And stand on our favorite song Of the things we did last summer No, no, no es algo más Simplemente es hip hop, charles, caja, bass Yeah, yeah Desde los 80, ya he oído Han pasado muchas cosas, pero ha crecido Tiempo dedicado, miles de sacrificios Soy de la vieja escuela con nuevos sonidos Siempre hago que escribir, rap adicción Un estilo por vivir, esa religión Creo en el poder de la palabra como Jesucristo Y muchos apóstoles, la new generation Esa expresión que hace sentir presión Con poca procesión, pero con precisión Encima del cajón, y aquí pongo mi voz Una muestra de flow para que tengáis shows Solo con este jazz le pongo soul Un sonido más cool, más under, from the hood Madrid, ambiente y club Más tranquilo que antes, pero igual mi convicción Amando al hip hop, pinta llena mis venas Brick es Plaza Colón Haciendo temas, acercándose lo justo que te quemas Preciada libertad la tienes y marrones te alejan Trenes quedaron atrás, otros no relevan Misiones nocturnas, plagarlas, aceras Llevar la capucha y las bambas nuevas Conocer calle, gente, contactos, secretas Avanzando, atrás dejando Muchos ya se van perdiendo Otros sitios, barrios nuevos Expansión en movimiento Avanzando, atrás dejando Muchos ya se van perdiendo Otros sitios, barrios nuevos Expansión en movimiento Hasta el final, hasta que acabe No pararé siempre, haré lo que me place Canciones buenas, bases con samplers Muchas colaboraciones con gente que sabe Contar mis vidas y mis prioridades Son las noticias, actualidades Las alegrías y frustraciones La valentía seguida de las ambiciones El compromiso, escuchar opiniones Especificaciones técnicas de los mayores Siempre se aprende, aunque demores El temor al miedo termina cuando lo conoces Solo oigo voces y no es esquizofrenia Es que son las tres de la mañana y la vecina chilla Bajaré la música, sí, yo Aunque esta es mi vida Avanzando, atrás dejando Muchos ya se van perdiendo Otros sitios, barrios nuevos Expansión en movimiento Avanzando, atrás dejando Muchos ya se van perdiendo Otros sitios, barrios nuevos Expansión en movimiento Subtitulado por Jnkoil